Consultorios como estos están repartidos por todo de esta y siguen funcionando incluso durante estos tiempos de guerra. Aquí se da apoyo a adictos, enfermos de sida y a trabajadoras de la calle que vienen especialmente buscando asesoría en su salud. La situación no es buena, todo está peor, no tenemos trabajo, los precios de los productos han subido y mis nervios me están afectando. Su mayor temor es morir, que las maten, que las arreste la policía, su profesión es arriesgada en sí misma, incluso hay chicas que trabajan teniendo VIH. Esta organización lleva años trabajando con personas vulnerables, especialmente con mujeres víctimas de violencia sexual y prostituta, pero dicen que ahora lo que más les preocupa durante la guerra son miles de mujeres con sus hijos cruzando la frontera donde podrían ser víctimas de tráfico de personas. Hay un gran número de reclutadores de proxenetas que ofrecen una variedad de ofertas dudosas justo al otro lado de la frontera y las mujeres que se encuentran en un estado vulnerable pueden caer en la trampa. En el futuro tendremos una gran cantidad de personas atrapadas por la trata de personas y esto es realmente aterrador. Creo que ahora no sabemos mucho sobre eso, pero el resultado lo veremos después de algún tiempo. Tengo ansiedad, tengo miedo de salir de casa, tengo miedo de dejar a mi niña en casa porque vivimos en el octavo piso. Hoy perderá una hora de sus clases en línea porque no puedo dejarla sola. Me siento como una inválida, una persona enferma y una carga para todo. Ahora, por la guerra, aún más raro. Yo ya lo he dicho. Las guerras siempre son duras para la totalidad de la población de un país, pero esto es especialmente aún más difícil para la población más vulnerable. Esto es especialmente evidente en Odessa, donde hay un gran número de prostitución y adicción. Y por eso es tan importante el trabajo que hacen organizaciones como esta para proteger ese sector de la población.